El concejal de Cuenca, Javier Barrera, calificó de positivo el viaje que realizó a Tenerife, España, junto con el Edil Iván Granda, en donde mantuvieron reuniones con la empresa Metro Tenerife, sobre los siguientes temas. La operación del sistema, ordenanzas, legislación para que precisamente se garantice la operatividad del mismo, protocolos de seguridad, autorizaciones de trabajo, autorizaciones y cumplimiento del plan de mantenimiento, formación de conductores, recuperación económica y dinamización del turismo. Además, mantuvieron reuniones con los representantes de los locales comerciales, por donde circula la ruta tranviaria en Tenerife. Ellos, como no es de entenderse de otra forma, se oponían al proyecto inicialmente, hoy han dinamizado su economía, hoy han triplicado el número de clientes a sus comercios a través de la implementación de un modelo de gestión. Por ejemplo, ellos tienen una ordenanza de vitrinismo, se han organizado de manera adecuada, ha habido un apoyo por parte del ayuntamiento. Para los próximos días está previsto que se dé a conocer a detalle a través de un informe, todas las actividades y reuniones en España. Comentarles que también hemos hecho los acercamientos debidos para que personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Policía Nacional, representantes del Consejo de Seguridad Ciudadana, de la MOVP puedan ser debidamente capacitados en Tenerife a través del intercambio y transferencia de conocimientos y de esa manera podamos precisamente estar debidamente preparados. Ante todo esto, Barrera aseguró que estamos por un buen camino para que el tranvía pueda operar bajo los estándares internacionales. El primer rito era poderle mover en el mes de abril al tranvía hacia el corazón de Jesús, eso avanza bien, tenemos la planificación debida, el próximo día lunes se mantendrá una reunión de coordinación para aquello y esperamos que los resultados sean positivos. El segundo hito es que para el mes de julio el tranvía pueda transitar hasta la Plaza Cívica, específicamente al Mercado 9 de Octubre. Con todo lo expuesto se busca replicar en la ciudad. María José Ortega, Unción Televisión.